Una satisfacción muy grande, una emoción muy grande, pero más allá de la emoción de haber obtenido la elección, creo que lo que más nos reconforta es la forma en la cual se hizo, con un apoyo unánime de los vecinos, que eso creo que genera una satisfacción muy grande, pero también un compromiso enorme. Se trabajó con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, lamentablemente no se dio el triunfo en lo departamental al sector, pero sí la alegría de que el partido haya recuperado el gobierno departamental y bueno, ahora llega el momento de trabajar, pero sí soy un agradecido del apoyo recibido. Estamos esperando los resultados oficiales, existe una posibilidad debido a la muy buena votación, de que en un caso que si se genera podía ser casi inédito, de que todo el consejo esté integrado por nuestra lista. Vamos a esperar la confirmación como corresponde, de todos modos fue excelente la votación por suerte. Yo en el momento presencié a uno de los escrutinios y sentía, cada vez que iba saliendo un voto, sentía la emoción y sentía el respaldo de los vecinos, porque evidentemente hubo apoyos de todos lados. Yo creo que ahí es donde se identifica el trabajo personal o el reconocimiento a la persona, lo cual es emocionante. Gracias. 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 Gracias.